Estamos ante una indefinición jurídica y urbanística, es la queja de los propietarios de inmuebles en el centro de Segovia, afectados por un plan especial de las áreas históricas que tras años de parálisis aún no ha visto la luz. El Policlínico, el Colegio de las Concepcionistas, el Palacio de Mansilla, el Palacio de Enrique IV, el Teatro Cervantes, la Casa de la Tierra, son muchos los edificios emblemáticos del casco histórico de Segovia afectados por el PEAIS, sin mencionar la cantidad de negocios y de inmuebles de particulares que se encuentran a la espera del nuevo planeamiento. El Ayuntamiento de Segovia anunció que la aprobación inicial del PEAIS estaría lista para el verano, ante el presunto consenso de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento. Sin embargo, a finales de octubre, el ansiado planeamiento urbanístico de las áreas históricas de Segovia sigue haciéndose esperar.